No, hasta el final, hasta tocar la escalera, tenemos que venir a tocar la escalera. Estás con Flor, Flor no te suelta y está acá con vos, ¿ok? Dale, una, dos, tres, tranquila. Mirá, reclame. ¿Viste? ¿Viste que podés? Buenísimo. ¿Cuál llevamos, pollina, ahora? Hola, mi mamá. Dale, mano. Tranquila. Muy bien. Súper. ¿Vamos a llevar a Pato Donald? Ok, dale. Mano con Flor, cabeza abajo del agua, ¿ok? Una, dos, tres. Llame, llame, mamá. ¿Vos también? Sí. Muy bien. Acordate de las piernas, ¿cómo van? Juntitas y estiradas. Go. ¿Viste que no te caes?